En ICO Medios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. ¡Gigliotti! ¡El rebote, señores! Se lo ataca River, se viene a borrar el libre plato, aquí está el colombiano, ¡oh, y está! ¡Gol! ¡River! ¡Coco lo hizo! Nacho Escoco lo hizo a los dos minutos, se lo perdió Gigliotti en ese arco. Y aquí define Escoco, señores. ¡Gol contra Boca, gol contra Lanús, y ahora tercero consecutivo! Va al centro, la área la quiere Pinola. Va Martín con el centro, no podía Gigliotti, ahí está... ¡Uy! Se lo pierde Silvio, señoras y señores. Se perdió esa. Hiciste Borré, si la cambia va Nacho, si lo viera Nacho, y está Escoco. La pelota se la dio Prato, increíble. Lo que de cuatro delanteros. Sale Independiente. Aquí está River, con los tres delanteros, cuando se le agrega un volante, ni a hablar, si no reduce bien los espacios defensivamente. Gigliotti. Armani, rebote. ¡Gol! 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 Está Independiente. Empata Romero. A los nueve minutos del segundo tiempo. River uno. Independiente uno. ¡Gol! ¡Rebote! La pelota la busca es Coco. ¡Y está Milton! ¡Cam! Dice el Palacio. La pelota va para adentro, atención. Pero está aquí, no da más, ¿eh? Sí, la primera. Primera modificación en River, se retiró Prato, ingresó el colombiano Quintero. Consciente de que en velocidad pierde, entonces fue por adentro, en diagonal, de todos modos. Pido en centro de Quintero. Bien, se lo llevó. Queda aquí, increíble, se viene Juanfer. ¡Ahí va Juanfer! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Juanfer Quintero! ¡23 minutos, segundo tiempo! ¡River dos! ¡Independiente uno! ¡Juanfer lo hizo! Decía Mariano. Y también mandó a llamar a De La Cruz. Es el tercero. El partido se descompuso, los equipos se rompen, condicionó. Bueno, ¿quiénes salen entonces? ¿Nacho? Sí, Nacho. Así va Juanfer. ¡Quintero! ¡Genial! Señoras y señores, tres contra dos. Señores, extraordinario mete el colombiano para su compatriota libre de La Cruz. La pelota que no... Por supuesto que a todos los jugadores les gusta jugar de entrada, ¿no? Pero aquí viene otro centro demasiado fuerte desde La Cruz. Vamos a ver cómo llega la pelota así, ¿no? La Cruz, señoras y señores, pelota para el colombiano. Le va a pasar Juanfer. ¡Atención, Borré! ¡Gol! ¡Alaza River! ¡Lo hizo Borré, señoras y señores! ¡Es incansable! Este colombiano, tres para River, uno para Independiente, cuarenta minutos. El bueno de Borré. Lo hizo. Un ataque a Independiente aquí. Tenía sobre la derecha, fíjense. Pero está claro que es Domingo y no es un especialista. Y lanza el contraataque River. Un toque, hace bien la pausa, dos contra dos. Y está que raro lo que hace Franco. Como quizá un poco... El sueño de la Copa crece en River. Invicto en 31 partidos desde febrero, River ya no recuerda lo que es perder. Los millonarios avanzaron anoche, así, a las semifinales de la Copa Libertadores al derrotar 3 a 1 Independiente en el Monumental. En un partido que comenzó tibio, pero fue apasionante. Con cuatro goles en el segundo tiempo, Ignacio Escoco, Nacho Escoco, Juan Quintero, Rafael Santos Borrea anotaron los tantos del ganador que sueña en grande. Hay que decir que este resultado podría haber cambiado. ¿Por qué? Porque hay un penalazo que hizo Pinola, que el árbitro no la vio. No sé para qué estuvo el VAR, no sé por qué no lo pidieron, pero bueno, hubiese cambiado todo porque hubiese sido penal y expulsión. Pero dejando de lado eso, River fue superior a Independiente, ampliamente durante el partido. Independiente lo apretó bien, en algún momento River cae en el juego que quiere Independiente. Independiente, después River va por la remontada y termina con estos lujos de Escoco, Quintero y sobre todo el último de Borre. Así que bueno, a River le espera ahora algo fácil, algo fácil. Le espera Gremio, Gremio que viene de ganarle 4 a 0 Atlético de Tucumán ayer, 2 a 0 acá, 4 a 0 allá. Recuerdo que Gremio es el campeón de la Copa Libertadores. Así que a River le espera una semifinal. Me parece que más complicadita que la que tuvo con Lanús el año pasado, que ya le fue complicada, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos a River, año tras año, un grande de la Copa, yendo por este sueño, por este sueño de la Copa Libertadores de América. Bueno, así quería empezar estas proyecciones de hoy miércoles 3 de octubre de 2018, acá por Ecomedios, este programa que todas las mañanas los acompaña de 8 a 9, entre el programa de Pablito Galeano y el programa de Hugo Grimaldi. Siempre bien acompañados con nuestro maestro, el operador. Buen día, Javier, ¿cómo va? Javier Martínez, un capo de los controles. No vamos a tener a nuestro locutor de turno hoy, a Kevin, porque está con algunas actividades profesionales que le impiden estar acá. Pero bueno, vamos a estar con toda la información y con todo lo que implica esto. Una mañana lindísima, 8 y 12, les decía, 12 grados 4 la temperatura, un solcito divino, una máxima que creo que viene de 21 o 22 grados, una semana que pinta lindo, hasta el domingo, me dijeron que el domingo 24 de máxima. Y buen lindo fin de semana. Así que, bueno, vayamos preparándonos para todo. Los temas de hoy, el dólar volvió a bajar y cerró 39,06, pero la tasa sigue muy alta. Eso es uno de los temas de hoy. Buscan tres cajas fuertes enormes en propiedades de De Vido y en la de sus hijos. Y obviamente River Plate, que era lo que ya estábamos hablando. Un adiós a un maestro. A los 85 años murió Hermenegildo Menchizabat, valiente, genial, caricaturizó en los últimos 45 años la realidad política del país en las páginas de Clarín. Fue reconocido en el mundo y dejó un legado insuperable. Fue un editorialista mudo. Su agudeza fue temida en el poder antidemocrático. Así lo despidió Mauricio Macri en su página de Facebook. Por los Juegos Olímpicos de la Juventud, cierran la 9 de julio hasta el lunes. El centro de la ciudad va a estar bloqueado por la fiesta inaugural que se llevará a cabo el sábado. Hoy cierran el tránsito los carriles centrales de la avenida desde Viemonte hasta Hipólito Yrigoño. Y el viernes también va a dejar de funcionar el Metrobús. El domingo se desarma todo y se va a poder volver a circular con normalidad. Dice que la fiesta de inauguración de este sábado a las 8 de la noche en el centro de la ciudad de los Juegos Olímpicos de la Juventud va a ser espectacular y algo muy pocas veces visto acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ayer el presidente estuvo con los 142 atletas argentinos que nos van a estar representando en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Algo que sin duda va a interesar a más de uno. ¿Por qué? Y porque es algo nuevo, es algo distinto. De la banda cambiaria les decíamos que el sistema de bandas que debutó el lunes con la divisa norteamericana 4190 logró hacerla descender nuevamente. No hubo intervención de los bancos oficiales, pero el central volvió a emitir las leyes las letras de liquidez por más de 52 mil millones de pesos, pese a mostrar firmeza ante los mercados, los papeles vencen a 7 días a una tasa del 69,46, un índice de interés, una tasa de interés alta que provoca un efecto recesivo sobre la economía. Y de las 3 cajas fuertes enormes que buscan debido, no, no, no es de los cuadernos, no, 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 no. El juez Luis Rodríguez busca cajas de seguridad que según el encargado del edificio fueron retiradas de su departamento antes del allanamiento de junio del 2016. Dicen que tenía 3 cajas fuertes enormes debido en su domicilio de la calle de Avenida Libertador. Registraron 7 inmuebles y 16 lotes que pertenecen al ex ministro de Planificación, su esposa y alguno de sus hijos. Dicen que encontraron plata y encontraron documentación. Bueno, de a poquito se va armando la mañana, 8 y 16 minutos. ¿Quieren saber qué títulos, qué temas, de qué nos vamos a estar viendo, qué vamos a estar entre... ¿Todo? Bueno, vamos presentando los títulos. Dale, Javi. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. Bolsonaro se afianza y saca más ventaja en los sondeos. A tres días de las elecciones en Brasil, dos encuestas le dan entre 10 y 11 puntos de diferencia sobre Haddad. Con viento a favor, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro dio un gran salto en las encuestas y se acerca a las elecciones del domingo en Brasil con una ventaja de entre 10 y 11 puntos sobre Fernando Haddad. Mientras recibe más apoyo de sectores claves de la economía. Bolsonaro pasó a ser el candidato del mercado, el candidato del establishment. Acuérdense que hace un mes y pico no lo podían ni ver. Bueno, pero frente a Fernando Haddad, lógicamente este personaje tan folclórico por ahora de la democracia brasilera, bueno, está liderando por 11 puntos de diferencia las encuestas para las elecciones de la primera vuelta del domingo. Un análisis sobre el tema hizo ayer Carlos Pañi en Telenoche y se los quiero compartir. Elecciones en Brasil el domingo que viene, elecciones presidenciales, por lo que indican todas las encuestas, primera vuelta, habrá una segunda vuelta a fines de octubre. Y una figura central en un Brasil partido en dos, se llama Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Jair Bolsonaro es un personaje que para buena parte de la sociedad brasileña y para muy buena parte de las personas que piensan correctamente o que piensan sanamente es repudiable. Bolsonaro es un ex militar, está en la política hace 20 años, sus hijos son políticos, su hermano es político y se ha caracterizado por un pensamiento de ultraderecha hiperreaccionario. Bolsonaro no solo defiende la dictadura militar brasileña que se inició en el 64, defiende la tortura, dice o ha dicho que le resultaría impensable amar a un hijo gay y que si tuviera un hijo gay preferiría que muriera en un accidente. Bolsonaro además de cantidad de descalificaciones a minorías de todo tipo de las que existen en Brasil, desde los negros hasta los indios. En un debate parlamentario, el exdiputado, a una diputada le dijo yo no te violo porque no te lo mereces. Bolsonaro hoy representa hoy, martes, el 32% de la intención de voto en Brasil y está creciendo. ¿Por qué crece Bolsonaro? Por el repudio que se expresa detrás de él a otro Brasil, el Brasil de Lula. Lula, que se ha convertido en un emblema de la corrupción en Brasil, que es el protagonista central del caso Lava Jato por sus vinculaciones con Petrobras y Odebrecht, no puede ir a la elección porque está preso en Curitiba, pero ha apadrinado a un candidato bastante potable en términos de imagen, que viene de San Pablo, un distrito donde el PT, el partido de Lula no es exitoso, pero este candidato, Fernando Haddad, logró ser alcalde de San Pablo. Y hoy detrás de Haddad se expresa el repudio a Bolsonaro, pero detrás de Bolsonaro se expresa el repudio a Haddad, cuya imagen negativa, por su vinculación con la corrupción del PT y de Lula, sube y el rechazo sube. Muy probablemente haya segunda vuelta entre estos dos brasiles. No hay una corriente de adhesión a Bolsonaro, hay una corriente de rechazo a Haddad, no hay una corriente de adhesión a Haddad, hay una corriente de rechazo a Bolsonaro. Son dos proyectos de rechazo que se enfrentan. Cada uno busca la eliminación del otro. ¿Por qué esta crisis política y por qué surge alguien tan, diríamos, monstruoso como Bolsonaro, que se propone como la solución de los males brasileños? Porque en Brasil hubo la combinación de dos factores que siempre que se combinan dan malos resultados. Recesión, varios años de recesión, una gran caída en la actividad económica, y corrupción. ¿Por qué no venimos a la Argentina? La Argentina está ingresando en una corrupción, en una recesión ligada a la corrupción, que convive con la corrupción. La Argentina acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario que se basa en reducir la cantidad de dinero y eso para frenar la corrida del dólar. Pero la consecuencia es que para lograr ese objetivo la tasa de interés tiene que estar en más del 60%. Bueno, eso que va a producir un gran achicamiento de la economía, una gran caída en la actividad económica, presumiblemente va a haber desempleo, va a haber menos actividad, va a haber una gran estrechez y caída del salario, porque el desempleo produce como reflejo la caída del salario. Todo esto convive, esta recesión, con la corrupción. No solo con la corrupción que vemos en los cuadernos de Centeno y que pintan de manera siniestra la década Kirchner. Hay otros espectáculos peores que los cuadernos de Centeno con los que estamos conviviendo todos los días. El narcotráfico que está asolando la vida de los rosarinos y que ha llevado al obispo de Rosario a decir que la política frene este fenómeno de droga, lavado de dinero y violencia, con amenazas a curas de Rosario. Así analizaba muy precisamente, muy exactamente, la situación en Brasil y la comparaba, una comparación así ligera que nosotros hicimos con Luisa Martín el otro día, con la Argentina. Dos encuestas le dan una ventaja de 10 puntos sobre el candidato del PT. Bolsonaro sube en sondeos, se alejan de edad, los mercados festejan, inversores y empresas demuestran el rechazo a un triunfo del PT con su apoyo al exmilitar. Confían en el asesor económico que promete privatizaciones y una importante reforma previsional. Bueno, así están las cosas, para la segunda vuelta hay un empate del 42%. Vamos a ver, el primer sondeo da al exmilitar el 31% de los votos en primera vuelta, con un crecimiento de 4 puntos y a Fernando Haddad 21. Para el segundo la diferencia es de 11 puntos, 32 a 21. Para la segunda vuelta, en cambio, hay un empate en 42% para Ivope y un triunfo de Bolsonaro, 44 a 42 para Datafolia. Además, la tasa de rechazo creció para Haddad, del 27 al 38% y la de Bolsonaro se estancó en el 44%. Los inversores decantaron por el candidato que presenta la propuesta económica más atractiva entre los dos rivales que disputarán el balotaje, aunque indican todas las encuestas. Inicialmente apostaban por los candidatos de centro que no lograron convencer, como por ejemplo, Geraldo Alckmin, del PSDB, pero bueno, apenas logra el 8%, o el ministro de Hacienda, Enrique Meireles, que apenas llega al 2%. Bueno, según parecen las cosas y como pinta, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, va por el éxito, va por la presidencia de Brasil. Veremos, esperemos el fin de semana. Pese al apretón monetario, aseguran que la inflación va a ceder recién en 2019, volviendo a la Argentina. Analistas proyectaron subas entre 5 y 7% para septiembre. Para octubre los relevamientos anticipan variación superior al 4%. El impacto de la estabilización del valor del dólar sobre los precios como producto de una política monetaria que busca secar los pesos de la economía, comenzará a registrarse a fines del 2018, año para el cual las constructoras proyectan un alza del 45% para el índice de precios y una caída del 2,5% en la economía. Los analistas esperan que el mayor efecto se observe en el 2019 por la mayor caída de la demanda y prevén una inflación anual del 27% para el año que viene. Yo creo que el 27% para el año que viene son optimistas. Les digo, me parece que son optimistas. Las tasas siguen en el alza y el dólar baja hasta 39%, con la tasa hasta el 73% que se pagó en la licitación del ELIC, que el Banco Central aspiró a otros 52.000 millones. Logró que el dólar retrocediera. El tipo de cambio mayorista cerró en 38.10 y los analistas no lo ven, más allá de 43 pesos para fin de año. Javier Iguazel dijo, los precios de los combustibles están históricamente bajos en la Argentina. Muchachos, a prepararse. Si Iguazel está diciendo que los precios de la economía de los combustibles están bajos, preparémonos. El fin del turismo del shopping, se derrumban 52% las reservas de pasajes a Chile. Uruguay nos tienta con 0% de IVA en hoteles y locales tax free para este verano. Ministro de Economía de la Ciudad, Martín Mura, dijo, el crecimiento del sector financiero compensa la caída en la actividad. El gasto social está subejecutado. Hay programas que están por debajo del 15%. Eso en lo que es el segmento de Carolina Stanley. Una visión bastante particular de lo que tiene que ver con la política argentina, a medio de un relanzamiento político, etc. Ayer estuvo en el programa de Alfredo Leuco Martín Lustó. Y dos, tres minutitos de lo que dijo Lustó los podemos exponer en este audio. Una pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué durante este tiempo estuvo lejos de los medios? Algunos me decían, no, está escribiendo un libro. Otros decían, no, está repensando todo lo que es su futuro político. ¿Hubo algún motivo en especial? No, yo estuve activo en los medios durante bastante tiempo, particularmente cuando la crisis financiera comenzó. Me cruzaron algunos programas con Martín, de hecho. Di cuál era mi diagnóstico. Y después me pareció que había mucho ruido. Yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo en un libro, que lo tengo que entregar a la editorial ahora a fin de mes. Todo lo que han escrito libros saben que llevo una tarea de... Ciclopeas. Sí, de aislamiento parcial, con un diagnóstico de Argentina que es el que vengo elaborando desde hace bastante tiempo. Así que durante un tiempo me aboqué a eso. Y después también hago otras cosas en donde, para equilibrar la familia, actividades profesionales, la actividad política, la actividad en el Congreso, y el libro a veces uno tiene que elegir dónde no estar. Y elegir durante un tiempo no estar en los medios. Pero no había ningún otro motivo. ¿Quiere anunciar el título del libro o no? Todavía no tiene un... o por lo menos el concepto central. Es el diagnóstico de lo que está pasando hoy en la Argentina. Sí, sí. Pero no es muy distinto de lo que vengo contando a lo largo de las campañas. Yo creo que la Argentina es un país que está atrapado, que le cuesta mucho avanzar, que tiene problemas repetidos. Ninguno de los problemas económicos que vemos hoy en día, ni la inflación, ni el déficit, ni la deuda, ni los vaivenes del dólar, ni la falta de crecimiento, ni el empobrecimiento, ni la falta de generación de empleos en blanco. Son problemas nuevos. Si uno fuera un médico que le haga un diagnóstico de las dolencias que tiene, el médico dice, ya entendí lo que te pasa, y las dolencias persisten y persisten y persisten, uno tendería a buscar otro médico, por lo menos hacer una interconsulta. Yo hago ahí una genealogía de... de por qué, de dónde se originan estos problemas en el fondo, sino que esos son síntomas superficiales, cuál es la raíz del problema, desde dónde viene, por qué hay que modificarla, y los caminos que yo avizoro para modificarlo. Y eso es lo que hago en el libro, que calculo que en marzo del año que viene estará, porque uno lo entrega a la editorial, de ahí... Las correcciones y todo eso. ¿Y qué es? ¿Cuál es la raíz del problema? Si todas estas son expresiones, son consecuencias de un problema más profundo. No quiero ahora trazar una genealogía, porque me llevaría más tiempo, pero hay algo que es bastante obvio, que tiene que ver con lo siguiente. El Estado es el 40% de la economía, en las normas con las que interactuamos entre nosotros, son las leyes que nos imponemos, son la seguridad, la educación pública, la salud pública. Un Estado que cada vez funciona peor, y funciona peor es que necesita más dinero para darnos menos cosas, afecta todo, pero entre otras cosas afecta la economía. Cuando nos preguntamos por qué Argentina pierde volumen de... Yo a veces escucho soluciones fáciles a problemas, como nuestros problemas se arreglan creciendo. Todos los problemas se arreglan creciendo, pero Argentina hace 40 años que no crece en serio. Crece la cuarta parte de lo que crece Chile, la tercera parte de lo que crece Uruguay o Colombia. Entonces, nos tenemos que preguntar por qué no crecemos. Cuando alguien el otro día escuchaba a un candidato decir que nosotros tenemos que ir a las pymes exportadoras. Es cierto, tenemos que ir a las pymes exportadoras, tenemos que agregar valor. Ahora, ¿cómo hace una pyme que tiene... La mitad de su costo es el Estado, que es impuestos. Ese Estado es más costoso y es peor que el del país de la pyme vecina. Tiene que competir con eso. Y además el Estado le atrasa el tipo de cambio. Entonces, tiene que exportar algo que es peor y más caro a un tipo de cambio que el propio Estado, al tener déficit, le atrasa. No se puede. No se puede. Entonces, la mayoría de estas cosas, porque Argentina tiene crisis, va y ven en el dólar, no crece, no genera puestos de trabajo, están relacionadas con el desdén que tenemos los argentinos por la administración pública. Y esto no quiere decir achicar el Estado. En la Argentina eso está casi invertido. Si uno quiere un Estado grande, porque quiere que el status quo sea modificado, el compromiso para que el Estado grande, para que funcione bien el Estado grande, tiene que ser mucho mayor que aquel que prefiere un Estado chico. Es decir, alguien que quiere que el Estado sea el 99% de la economía, si ese Estado funciona peor que el de otros países, la economía argentina funciona peor que la de otros países. Entonces, cuanto más de izquierda es uno, más compromiso con que el Estado funcione bien y sea productivo. Y esto en Argentina está absolutamente subvertido. Entonces, a partir de cuándo se perdió esto, de cuáles son los consensos básicos que hemos perdido, cómo se recuperan esas cuestiones, cuáles son los mecanismos específicos para que el Estado funcione de otra manera, hice un libro. Consensos básicos que está planteando Martín Lustó, que seguramente van a dar, libro que va a dar a luz más o menos por ahí, por el mes de marzo, año político, que se pone interesante, y temas que van surgiendo y agendas que obviamente se van armando. El gobierno tiene listo un swap con China por 19.000 millones de dólares. Oportuna ayuda para reforzar reservas, son de libre disponibilidad. En el momento más oportuno y necesario para el gobierno. Llegaron ayer buenas noticias desde el central. El muy negociado swap con China ya está listo para la firma. Solo resta que el board del fondo cierre su acuerdo con Argentina para que se hagan los anuncios formales en simultáneo. Tras la ampliación acordada, el swap alcanzará 19.000 millones de dólares, serán de libre disponibilidad y el gobierno podrá utilizarlo para lo que necesite. Pero nada es gratis. Ahora se especula con el avance de las empresas asiáticas en la obra pública. Lo cierto es que junto con la señal del G7 al apoyo de China, sirve esto para despejar dudas. 8 y 32, momento 12.4 de sensación térmica, 12.4 de temperatura. Momento de vitulmanía como despertador acá en Proyecciones. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ringo Starr, Ringo Starr, el gran Ringo Starr en su recital en vivo en el año 2005 cantando este tema de los Beatles, Octopus Garden, un tema extraordinario que seguramente es un tema, un momento especial para estar disfrutando de las delicias de Lepetimar, panadería y confitería Lepetimar, de acá de la esquina, Suipacha 483, acá la vueltita de la radio, con todas las facturas, todo, toda la variedad de sándwiches, tostados, medialunas, pebetes, unas masas riquísimas, un café para disfrutar la mañana, almuerzo, pueden hacer el delivery sin cargo al 4322-0363, 4322-0363, todas las tarjetas y la Restaurant Card también, así que armen su pedido, también comida al peso, bueno, todo, todo, acá, panadería y confitería Lepetimar. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Para que puedas pagar en más cuotas cuando lo necesites, tenés ahora 12 y ahora 18. Para comprar en 12 o en 18 cuotas fijas, electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, bicicletas y motos, en más de 350.000 comercios de todo el país. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Hasta las nueve proyecciones con Jorge Ruseler por ecomedios Conectate con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! 12.20, ya saben, Facebook Ecomedios 12.20, Youtube Ecomedios 12.20, portaldenoticiasecoya.com.ar, Whatsapp 3037-6828. Dujovne, tapa de la nación de hoy, este programa necesita al menos 4 años más para consolidarse. El Ministro de Hacienda dijo que hay recesión, no una crisis. Evitó poner fecha la reactivación y opinó que el país está mejor para soportar la volatilidad internacional. Un Ministro al cual todavía se lo nota cansado. Sin embargo, las últimas 48 horas de paz en los mercados le dieron alivio. Hay que mirar el contrafáctico, dijo. ¿Qué estaría ocurriendo en la economía si no hubiésemos tomado las medidas que tomamos? En una entrevista de ayer en el programa Mesa Chica por la Nación Más, con el amigo del Río, estuvo Dujovne y esto es alguna de las cosas que dijo. Bueno, esta mañana habló de recesión, que va a ser una recesión complicada. ¿Qué significa para la gente estar en recesión? Bueno, estamos ya desde hace algunos meses con una baja en el nivel de actividad, que comenzó con la sequía y luego se fue expandiendo a la economía no agrícola de la mano de la depreciación del tipo de cambio, la aceleración de la tasa de inflación y el impacto que tuvo sobre los salarios reales, la suben la tasa de interés. Entonces estamos todavía en medio de esa situación, pero por suerte ya con un programa muy sólido para ir transitando este periodo que va a llevar un tiempo y que va a ir terminando, primero de la mano de lo que ocurra con las exportaciones, que ya están reaccionando muy fuerte, con la estabilización de la inflación irán recuperándose los salarios reales, más adelante de la mano de la baja de la tasa de interés empezará nuevamente a funcionar la inversión que anduvo tan bien hasta el primer trimestre del 2018. Pero bueno, hoy estamos transitando esa etapa, sabemos que todavía nos queda un tiempo por delante, pero lo importante es que las medidas que hemos adoptado, y yo creo que ahí hay que destacar el coraje, la valentía del presidente que no dudó un instante en decidir llevar el déficit a cero el año próximo en términos primarios, es decir, un ajuste de tres puntos del producto inédito en la Argentina, eso está teniendo también su correlato en las cuentas externas, que también están mostrando una fuerte disminución en el déficit, que va a pasar de cinco puntos del producto también a dos puntos del producto del año que viene, un fuerte ajuste en el tipo de cambio real de la Argentina, con un aumento muy fuerte en la competitividad. ¿Era necesaria una devaluación tan fuerte? Bueno, el peso se ha depreciado muy fuerte de la mano del freno en la entrada de capitales que sufrió la economía argentina, una economía que estaba en un proceso de fuerte inversión, esa inversión muy fuerte requería financiamiento externo, y cuando eso se frena, bueno, tuvimos que ir a un tipo de cambio mucho más depreciado para ir reequilibrando nuestras cuentas. Hoy pensamos que ya tenemos un tipo de cambio real muy competitivo, el más competitivo de los últimos 10, 12 años, que creo que no refleja los fundamentos de la economía argentina, pero que va a permitir que de la mano del sector exportador, la economía argentina empiece un sendero de recuperación que va a ser bastante marcado dentro de un tiempo. La gente es como que a veces pierde el GPS, ¿no? Digo, había un dólar de 28, después fue de 30 y pico, después de 40, hace dos días se empezó a bajar. ¿Cuándo hay que acostumbrarse a que va a estar un poco más previsible el escenario? Bueno, yo primero creo que hoy tenemos un esquema macroeconómico ya muy ordenado nuevamente, estamos camino a tener un presupuesto aprobado con equilibrio primario, cosa que no teníamos desde el año 2009, ¿no? Llevábamos 9 años con déficit antes del pago de intereses, algo a todas luces insostenible durante mucho tiempo. Por otro lado, hemos decidido adoptar una regla monetaria muy muy dura, que es la que pensamos que necesitábamos para dar un cambio realmente radical respecto de lo que nos venía ocurriendo en los últimos meses, donde no lográbamos estabilizar las variables nominales de la economía. Entonces, ya no sólo cortamos el financiamiento del Banco Central al Tesoro, cosa que habíamos hecho hace meses como fuente de expansión monetaria, sino que ahora hemos decidido que la cantidad de dinero no va a crecer por ningún motivo. Es decir, que si se producen expansiones en la cantidad de dinero o por vencimientos de letras del Banco Central, va a haber que absorberlos de otra manera. De esta manera, manteniendo constante la cantidad de pesos en una economía en la que todavía tenemos inflación, bueno, va a haber una fuerte contracción monetaria que va a fortalecer el peso. Es decir, la base de la fortaleza de la moneda viene dada por la política monetaria mucho más que por las políticas de intervención eventuales que pudiera hacer el Banco Central. Hemos decidido entonces reordenar la política monetaria con una combinación de fuerte astringencia monetaria. La base monetaria no va a crecer hasta junio del año que viene. Fijamos esta zona de no intervención para tener una zona delimitada entre 34 y 44 pesos para dar algo más de certidumbre al sector privado sobre en dónde empieza a intervenir el Banco Central. Las tasas de interés se ajustan de manera tal de poder cumplir con nuestro objetivo de que los agregados monetarios no crezcan. Y esto sin duda va a estabilizar el peso. Pero la contracara son pymes que están con situaciones financieras muy complejas, digo, y también el empleo. ¿Cuánto les preocupa el empleo concretamente? Bueno, como nos preocupa el empleo es que decidimos tomar medidas muy, muy duras para realmente terminar de dar certidumbre sobre la economía. Es cierto que las tasas de interés altas son un obstáculo para el financiamiento de las empresas, no solo de las pymes, sino también de las grandes empresas, pero también cuando en una economía se empiezan a perder las anclas nominales, empieza a haber mucha incertidumbre sobre la tasa de inflación, y las expectativas de inflación suben en vez de estabilizarse o bajar, es momento de actuar decididamente. Con mucho coraje, con mucha valentía, pero sabiendo que no hay medida más expansiva que esa comparada con la que tendríamos si dejásemos que la situación de desorden monetario perdurase. No hay medida más expansiva que la estabilidad, es lo que dijo el Ministro. ¿Qué opinó el Ministro de distintos dirigentes? De Lilita Carrió dijo que es una gran dirigente que hace una enorme contribución a Cambiemos con todas sus preocupaciones sobre cuestiones éticas. Nos pone una vara alta y nos ayuda a ser mejores. ¿Usted quiere saber qué piensa sobre Carlos Melcoñán? Dijo que es un buen economista con el que a veces coincido y con el que tengo una relación de años. Me gusta que haya muchos Melcoñán opinando, eso enriquece el debate en la Argentina. ¿Qué opinas sobre Marquitos Peña? Es la persona con la que interactúo todo el día. Es crucial para nosotros, estratega y siempre dispuesto a estar resolviendo los distintos dilemas que tenemos entre la política y la economía. Sobre alguien picante, ex Ministro de Economía, Axel Kicillof, un dirigente político con ideas que no comparto. Habrá tenido buenas intenciones, pero tuvo una gestión muy pobre que nos dejó problemas muy grandes por resolver. ¿Y qué opina del nuevo Presidente del Banco Central? Brillante economista, fue mi mano derecha hasta hace unos días, una persona muy serena, con mucho temple, que hará una excelente gestión en el Banco Central. Ahí estaba el Ministro de Economía, esta versión del superdujovne, superministro dujovne, que dijo, este programa necesita al menos cuatro años más para consolidarse. ¿Qué está pidiendo? ¿Está pidiendo los cuatro años de reelección? ¿Quedarse los cuatro años de reelección de Mauricio Macri? ¿Eso está pidiendo el Ministro dujovne? Bueno, este Ministro, que ayer estuvo en Mesa Chica, el programa de La Nación Más, al cual dijo, lo que atravesamos es una recesión, no una crisis, es semántico. Nosotros entramos este pedido con un conjunto de reglas y estamos saliendo con el mismo conjunto. ¿Eh? Una jornada donde, una vez más, estuvimos viendo que bajó el dólar. La marcha de la economía, el dólar apunta hacia abajo y los bancos analizan mecanismos para alentar el consumo. La tasa de interés alta comenzó a hacer su trabajo, pero dispara interrogante. Los bancos estudian hacer sorteos de departamentos y de autos para movilizar el consumo y el uso de las tarjetas de débito. Tras la LEVAC, ¿qué son las LIC? Nuevas estrellas del sistema financiero. Anuncio en Estocolmo, novela 3 investigadores por el desarrollo de una química más verde. En el barrio de Agronomía se prendió fuego una camioneta y quemó un auto de Axel Kicillof. A un mes del juicio, la ruta del dinero acá crece, la pelea entre Lázaro Báez y sus hijos. Bueno, está el penalazo de Pinola Benítez que pidió todo independiente, es lo que les estábamos mencionando. Hoy un día de Champions espectacular. A ver si puedo, bueno, ahí está jugando el amigo del potro, busca los cuartos de final, está enfrentando a Karen Kachanov, 2-0 en el primer set, estamos hablando del Masters de Beijing. Gerardo Huertein mencionando, no queremos que los juegos sean para el club de los ricos. Corte internacional, el Tribunal de la Haya le ordena a Estados Unidos que levante las sanciones a Irán. En el Salón de París, Peugeot confirmó que desarrolla una pick-up y la misma se podría fabricar en la Argentina. Arrancan los cortes en la 9 de julio por los juegos de la juventud, lo que les estábamos comentando hoy. Estos son los temas, los temas principales. Después hay algunos temas blue, como por ejemplo el amigo Yanola que se defiende porque lo acusan de... Hay una actriz que lo acusa de un abuso. Bueno, en fin, la actriz se llama Fernanda Meneses y él dijo que ella la extorsionó y la denunció a la policía. Bueno, siempre todos estos temitas. Hay algún que otro temita que en una mañana con un sol radiante, con 13 grados 9, con una térmica de 15, 4. Obviamente, cada minuto más nos está interesando más y más y más ir metiéndonos en ver cuáles son los partidos que tenemos para hoy, los partidos para hoy que marca la agenda del fútbol. Tenemos Copa Argentina, 6 y media de la tarde, Estudiantes de la Plata, San Lorenzo. Y también tenemos Copa Argentina, 21 y 30 horas, Rosario Central con Almagro. Estos partidos son afinis, porque ya de ahí van escalando a las próximas fases. 21 a 30, Copa Libertadores, también es instancia definitoria, cuarto de final, Palmeiras contra Colo Colo. Vamos a la Champions League. Dos de la tarde, el PSG de Neymar contra el Svresna Svesda. Muy bien, ¿eh? Otro de los partidos que luce a las 4 de la tarde, el Napoli con el Liverpool, que lo pueden seguir por Fox Sports. A las 4 de la tarde, también tenemos el Tottenham contra el Barcelona. Partido fulminante, el equipo de Pochettino recibe el equipo de Messi. Por Fox Sports, a las 4 de la tarde, también a las 4, el Borussia Dortmund contra el Mónaco, que se puede ver por ESPN 2. Y a las 4 de la tarde, el PSB contra el Inter de Icardi. Y de Lautaro Martínez por ESPN. Bueno, algunos de los partidos que sin duda van a estar eclipsando. El más importante para mí de la tarde que va a estar eclipsando esto es el partido de los dos de la Champions. El Tottenham con el Barcelona y el Napoli con el Liverpool, el Liverpool de Salah. Me parece que son los dos partidos. Ya dijimos que el Napoli con el Liverpool va por Fox Sports 2 y el partido del Tottenham con el Barcelona va por Fox Sports a las 4 de la tarde. Con todo, parece que el Barcelona va por todo. Parece que una disputa ahí, dicen ahora, entre Piqué y Messi. Una situación que podría estar llegando al límite. Bueno, eso es lo que tiene que ver. También hay partidos de Copa Argentina. Así que bueno, seguimos con el fútbol. Seguimos con todo lo apasionante de estos campeonatos internacionales que sin duda nos marcan el interés de la hora. A la martes, primer dato del IPC de septiembre. Comenzaron ayer a conocerse los adelantos de las mediciones privadas de la inflación de septiembre y los resultados parecen ser peores de los estimados. Para Orlando Ferreres el aumento de precios llega al 7%. Para EcoGo llega al 5,5%. ¿Quién es EcoGo? EcoGo es Bain. En ambos casos es récord para el gobierno de Macri y inevitablemente representa una herencia negativa para octubre. El dato se va a conocer oficialmente el 17%. Peña, sincera cifras post-elección. El jefe de gabinete avaló un relevamiento del central. Dólar a 50 pesos. Inflación 25,3%. Y tasa del 32% para fin del 2019. Silencio por adjudicatarios de Obras K y de gestión actual. Nota hoy un comentario muy interesante. Trump nos metió en este lío y Trump nos está sacando. Parece que el autor de esta frase es Mauricio Macri en una conversación que tuvo en Relax la semana pasada en New York y fue un americanismo pronunciado por un calabrés, ¿no? Porque sabemos que Franco nació en Calabria. Bueno, Trump nos metió en este lío y Trump nos está sacando. Parece que fue una frase sincera del presidente Mauricio Macri respecto de la situación en la que estamos. 8 y 53, presentamos el Informe Ruseler. Dale. Informe Ruseler. Del clipping de anoche de las distintas entrevistas que hubo, la que me resultó muy interesante por lo descarnado, por lo tranquilo, por lo bien explicado, es la reaparición de Ricardo López Murphy que estuvo en el programa de Luis Novaresio. Y, bueno, una síntesis de eso quería mostrarles y después reflexionar sobre las palabras de Ricardo. ¿Pasamos cerca del default? Tuve una situación difícil por, yo diría, dos razones. Desde el comienzo del gobierno, el gobierno convalidó déficit enorme, muy, muy grande, que a mí me parece que nuestra economía no tolera, porque no tenemos un mercado financiero que los pueda absorber, ni un mercado de capitales. O sea, esos son datos objetivos. En segundo lugar, el gobierno para financiar esos grandes desequilibrios colocó mucha deuda a corto plazo. O sea, mucho déficit que implica mucha deuda y, en particular, mucha deuda a corto plazo. Entonces, lograr, usted habrá visto, usted decía, la ley, la ley, pero lograr renovar eso ha sido desde abril muy traumático. Y ahí usted corre el riesgo que mencionó. Me parece que lo que evitó eso fue recurrir tempranamente a la cooperación internacional, que afortunadamente esta vez fue de una dimensión descomunal, al revés, digamos, del otro lado, de la experiencia tan negativa del 2001, donde yo creo que, con un tercio de lo que le han dado a este gobierno, no hubiéramos tenido las pesadillas que vivimos en aquella época. Es interesante esto que dice, con un tercio de los 50 y pico mil, 51, 700. Sí, es un poquito más, porque cuando usted pone todo junto, son como 63 mil millones. O sea, que con 20 mil y si no lo... 21, 22 mil millones efectivos, no... Disponible. Disponible, eso no hubiera ocurrido. No hubiera habido 2001. No hubiera habido los problemas que ocurrieron, que después terminaron en una catástrofe económica, institucional y social. Lo más grave fue la catástrofe institucional, que yo creo ha dejado heridas de muy largo plazo y de muy difícil cura. O sea, ahí han quedado traumas que, creo yo, por ejemplo, vamos por un caso. Nosotros no hemos podido volver a las regulaciones tarifarias que había en el año 2000. No hemos podido. O sea, después de mucho andar, falta un montón para arreglar esos problemas. Eso viene de la catástrofe del 2002, que el 2002 fue muy mal año y fueron muy malas medidas. Es una ciencia humana, una ciencia social, la economía, por lo cual la pregunta es absolutamente incorrecta, pero la hago igual. ¿Con esta ayuda evitamos el riesgo de fallo? ¿Ya está? Yo diría que es el riesgo de crédito hasta fin del 2019, comienzo del 2020, está controlado. Ese riesgo habría que hacer errores inconcebibles, porque no es solo eso. Recuerde que en otros momentos, cuando nosotros sufríamos una crisis, había una crisis en la región. Eso no es lo que está pasando hoy. Por eso no es verdad lo de la tormenta. Acá no hay ninguna tormenta. Hay un fracaso de una política mal pensada. Digamos, una política que quiso financiar una herencia que no era financiable y terminó en una crisis muy grave como la que estamos sufriendo. Básicamente, para que todo el mundo entienda qué es esa crisis, Argentina vivía de colocar alrededor de 40.000 millones de deudas en el mercado internacional y va a tener que reemplazar esa deuda por exportaciones, ahorro interno, turismo receptivo, exportaciones de las economías no pampeanas, extra pampeanas, por una gran recuperación de la zona pampeana en sus cosechas, por mucha inversión que venga del resto del mundo, y por un aluvión turístico. Esa es la verdad. Eso está ocurriendo. Por ejemplo, yo miro mucho la prensa uruguaya. El número de turistas de Uruguay ha crecido el último mes entre 80 y 100%. Están muy preocupados, pero parte de nuestra corrección es que toda la región venga y eso moviliza. A mí me preocupa cuando los estorbamos en la frontera. Usted vio el lío que se armó en Mendoza. Ahí a cada turista que llegaba había que darle un beso en la frente y decirle, venga a gastar, venga a comprar, venga... Me decía hoy un dirigente muy importante de Mendoza que fue un aluvión la llegada de los chilenos y eso recuperó las tiendas, los restaurantes, los hoteles, bueno, digamos, toda la actividad que genera mucha demanda de mano de obra. Ahora, hay algo interesante que usted dice. La herencia estaba. Está claro que la herencia estaba. Pero no es que el enemigo, el infierno fue ajeno. Fue un fracaso la política económica. Absolutamente. ¿Macro fracasó económicamente? Bueno, yo diría, la política terminó en una, digamos, en un llamado de emergencia a los guardavidas. El Fondo Monetario es guardavidas de a usted que le gusta nadar. Usted está nadando a 300 metros de la playa, no puede volver, ahí tiene que ir a guardavidas. Cuando va a los guardavidas es porque usted solo no se lo arregla. ¿Qué fue? Impericia, soberbia. No salvaron los guardavidas, es lo que está, lo que en pocas palabras estuvo explicando. Ricardo López Murphy, vamos a ver si mañana o pasado vamos ampliando este reportaje. Realmente muy rico, muy rico en un montón de frases, en un montón de explicaciones. Es un placer escuchar a López Murphy. Este esquema de convertibilidad móvil que nos manda el amigo Di Stefano, Salvador Di Stefano, dice que el nuevo plan monetario opera como una convertibilidad con bandas que te asegura que el tipo de cambio no se va a salir de las bandas, que te invita a invertir en pesos, que te asegura el pago de los bonos de deuda, que apunta a salir de la crisis exportando y el ajuste en el mercado de consumo va a ser muy fuerte. Los agentes económicos están escépticos y el tiempo manda. El central instauró un esquema monetario muy parecido a la convertibilidad, donde estamos algunos puntos, destacamos algunos puntos para ver su similitud. La autoría monetaria fija banda 34 y 44, mientras opera en dicha banda la base está congelada, cuando el dólar llega a 44 se absorben pesos, cuando el dólar toca el piso se expande la base, cuando teníamos el 1 a 1 funcionaba de la misma forma. En esta oportunidad se elige una banda que nos retrotrae a un nivel de competitividad similar al año 2009 en el piso y al año 2005 en el techo. El Banco Central busca un tipo de cambio que sea competitivo y que hará que las bandas se ajusten de precio para no perder dicho nivel de competitividad y la erosión de la inflación. Por ahora las bandas se ajustan a este 3%, con lo cual el año podría terminar entre 37 y 48. El gran diferencial con los 90 es que en esta oportunidad el resultado fiscal primario sería cero y no hay posibilidad de déficit en este rubro, aunque los primeros años tendremos déficit fiscal, ya que refinanciaremos los intereses de deuda que suman 11.000 millones de dólares anuales. El Banco Central cuenta con herramientas adicionales para que el tipo de cambio no llegue al techo de la banda. En los últimos días intervino elevando encajes bancarios, colocando las famosas LELIC a tasas del 70. Estas tasas solo operan entre bancos, sin embargo tienen efecto sobre el resto del mercado. Las tasas de LEVAC a 30 días se vaciaron en el 56%. Se acaban de conseguir un nuevo swap con 8.000 millones de dólares adicionales de China para acrecentar las reservas que están en 49.000 millones de dólares. El mix de congelar la base monetaria, subir encajes y colocar letras a los bancos, nos deja como resultado una ilíquidez de tal magnitud que el tipo de cambio comenzó camino a la zona de piso de la banda. Las consecuencias es que los conjuntos de los actores económicos se quedan sin crédito y los que obtienen una porción de este financiamiento pagan tasas siderales. Esto implica que la economía ingresa a un escenario de contracción donde muchas empresas inevitablemente caerán en suspensiones, despidos y algunas hasta en convocatoria de acreedores. La nueva convertibilidad móvil, como la llama Salvador Di Stéfano, que ayer el amigo Grimaldi lo estuvo entrevistando en su programa Periodismo a Diario. ¿No estuvo ayer Salvador Di Stéfano? Sí, buen día, ¿qué tal? Claro, ayer hablábamos con el Salvador. Ayer hablaron, por eso. Bueno, en la propuesta de esta convertibilidad móvil él lo que dice es que esto no va a dar resultados inmediatos en materia de precios y de actividad económica, que los precios bajarán a mediano plazo cuando las tarifas hayan hecha buena parte del ajuste de precios proyectados y el mercado esté convencido de que el déficit cero es una realidad. Recién para el segundo trimestre del 2019 la tasa de inflación mostrará una importante baja. Relevamiento del mercado, ya dijimos, inflación terminaría 44,8 para este año y auguran un 27 para el año que viene. El tipo de cambio culminaría en 43 para el año 2018 mientras que para fines del 2019 se proyecta en 50. Yo no sé para qué miércoles proyectan un tipo de cambio para fines del 2019 si lo estamos cambiando todos los días, ¿no? La verdad, eso es simplemente por decir saco el dedo, miro de dónde viene el viento y para allá vamos. Para nosotros en el año 2019 no habría un gran ingreso de capitales ligados a la inversión directa y financiera. Las elecciones van a generar un ruido que nos van a llevar invariablemente a dolarizar nuestras carteras. El balance comercial y de servicios pasará de negativa a positiva, pero será difícil que compense los dólares de atesoramiento. Argentina tendrá que convivir con tipo de cambio elevado, con tasas altas, con recesión en los grandes centros urbanos y más baja en el consumo público y privado. La inversión se va a mantener ausente durante el año 2019 y el único dinamizador de la economía va a ser la exportación. El tema es que la exportación representa 12 puntos, es el 12% del producto bruto. O sea, tira poco, tira poco para lo que tiene que ver con el tema general. Las expectativas positivas están puestas en el precio de las materias primas, la suba del petróleo que está arrastrando a las materias primas agrícolas. En conclusión, estamos ante un plan que solo es viable para emprendedores con capital propio, con escala y con alto profesionalismo. En esta etapa el tipo de cambio alto no nos coloca con fuertes competidores del exterior, ingresando poca mercadería extranjera y no llegarían empresas nuevas a nuestro país. El mundo está empezando a confiar en la Argentina, pero muy lentamente. No llegarán dólar masivamente por mucho tiempo, con lo cual el tipo de cambio alto lo tenemos para rato y eso es bueno para las economías regionales, es bueno para el turismo, como decía López Murphy recién, la estructura productiva argentina está orientada al consumo y la reconversión de una economía que solo miraba para adentro para pasar a una economía que tiene que empezar a mirar para afuera y va a dejar muchos heridos en el camino. Muchas empresas van a ser inviables por su posicionamiento del mercado y ahí es donde tiene que trabajar fuentemente la gestión. Sería interesante ver cómo se atraviesan estos próximos 6 meses de recesión y las preferencias de voto que se van a mantener desde ahora hasta la salida de la crisis que es segundo trimestre de 2019. Argentina tiene un gran desafío por delante porque se va a votar saliendo de un duro ajuste económico con poco para distribuir y mucho para trabajar y además tengamos en cuenta que mientras vamos a estar pasando por la campaña electoral, la señora Cristina Fernández de Kirchner va a estar con tres juicios orales en paralelo, me parece. Las últimas noticias hablan del caso de los sauces que Cristina Máximo y Florencia van a juicio oral por lavado de dinero, lo acaba de decidir el juez Ercolini, los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro a través del famoso alquiler simulado de propiedades. Tema que le vamos a dejar, por supuesto, al equipo de Hugo Grimaldi de Periodismo Diario al cual ya le usamos 5 minutos y le vamos a seguir usando 5 minutos más para ver qué es lo que él opina de este momento de la política y del fútbol en la Argentina. No, el fútbol. ¿Qué tal Hugo? Buen día. No, política y economía, te diría. Mirá, lo que siento, más que opinión, es sentimiento. No sé cómo decirlo. La radio no se puede, pero no hay... No importa, esto es sincero, no estamos en la radio. A la gente del mercado no hay nada que le venga bien. No, no, claro, correcto. Es la gataflora. ¿Ahí estamos ahí? Me entendí. Bien, gataflora. ¿Por qué motivo? Porque ahora es la tasa. Hasta allá era el tipo de cambio. Ahora es la tasa. No sabían que la tasa del 70 es recesiva. Es recesiva. Bueno, entonces, tachín, tachín, contra la recesión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de apretar al gobierno para que no se caiga ninguna empresa, para que la cadena de pago no se rompa, para que todo el mundo pueda pagar, para que todo fenómeno, para que se muestre más laxo y en todo caso el apretón no sea tal y volvemos después a un dólar de 45 pesos y nuevamente van a empezar a llorar porque el dólar está a 45 pesos. La verdad, yo en esta le tengo que dar la derecha a una frase que dijo Dukovne anoche en La Nación Más. La voy a interpretar. No lo dijo así, pero esta es la interpretación. Es preferible la recesión a la incertidumbre. Y yo lo compro. Yo creo que es así. Las reglas de juego son apretón monetario, complicaciones para las empresas, cuanto más chicas peor, cortes la cadena de pagos, morosidad creciente, todas las malas cosas que te trae una recesión machaza como la que vamos a sufrir. Ahora, ¿es preferible eso quizás como antesala de poder de alguna manera parar el despelote, el tipo de cambio y lo que nos está pasando con la inflación o seguimos inflando y nos vamos a una hiper y a una cesación de pago? La verdad, gran parte del periodismo está en este momento en esa dicotomía. Criticar por criticar, sin racionalizar. Y bueno, nada más que eso. Yo te digo una cosa. No me... No soy el dueño, la verdad, pero... Yo creo... Perdóname, me tienen podrido aquellos que se dicen periodistas económicos y opinan por televisión. Ajá. Y no son periodistas económicos. Porque opinan, ¿no? Porque son opinadores. Claro, claro. Opinadores y mal opinadores. Claro, y un día están de un lado y otro día están del otro y lo único que hacen es confundir, confundir. Hablo yo con Salvador Dístefano Ayer y el tipo te plantea un escenario. Sí, sí. Él es periodista también. Sí, obvio, sí, sí. Y bueno. Y bueno. Pero sabe, conoce. Seguro, seguro. Entonces vos tenés que retrucarle, pero desde una altura... Profesional. Sí, sin duda. Pero hay tanto improvisado, Jorge, tanto improvisado. Viste que el mundo está hoy acosado por las fake news. Sí. Las noticias falsas. Hay... La noticia falsa en sí misma es detectable. Ajá. Pero hay categorías de noticias falsas. Aquella noticia falsa por operación, aquella noticia falsa por estupidez. Y acá estamos generando monstruos que todos los días te tiran noticias falsas desde ese costado. Claro. Desde la estupidez de no tener cabeza para el análisis. Sí, 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 sí. Vos sabés que... Y la gente toma malas decisiones y eso es lo que a mí me vuelve loco. Sí, bueno. Y además ahora los costos son muy altos porque el otro día hablábamos, viste, que las puntas entre dólar son dos o tres pesos. Claro. Entonces, viste, la gente va y compra dólar y sí, y después se encuentra que cuando quiere salir a vender le pagan tres pesos abajo. Esa es la incertidumbre. Claro. Que hay que moderar. Claro, claro, claro. Por eso no... Yo creo que hay que... Yo creo que... Mirá, yo creo que hay que mirar dos cosas. Yo hace rato ya que vengo diciendo y ahora que está Brasil de moda lo digo más fuerte. Ojo, mirémonos mucho en Brasil. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en materia de política económica es lo que hizo Brasil mucho tiempo. Y sobre todo es lo que hizo Brasil desde que llegó Temer, desde que llegó Meireles, que es manejar todo con una política monetaria muy dura. A partir de ahí se apaciguó porque Brasil, prácticamente después de Dilma, cuando llega Temer, vive un momento político malísimo, o sea, de imagen cero de Temer. Sin embargo, para ganar gobernabilidad, lo llamó Meireles al central, y desde el Banco Central, desde Economía y el Banco Central, establecieron un sistema donde prácticamente frenaron, bajaron la incertidumbre del tipo de cambio, y siguieron administrando, hicieron algunos cambios que tenía que hacer la economía desde el punto de vista presupuestario, y la economía siguió planchada. Pero siguió esto. Se hablaba hace mucho en Brasil de si la paz de los cementerios es una paz que sirve porque la economía no levanta. Y yo me acuerdo frases de haber leído de Meireles donde prácticamente replicaba lo que dijo Dujovni ayer. Yo prefiero la paz de la recesión a estar viviendo las crisis que estábamos... Crisis, que es una palabra que te digo que yo escucho de que nací. Sí, ayer Dujovni dijo que no hay crisis ayer. Bueno, 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 bueno. Sí, claro, es el ministro. Es el ministro, ¿qué va a decir? Pero la realidad es que yo creo que si estábamos esperando un momento donde la economía rebote tipo B corta o tipo U, bueno, vamos más a un escenario de una L. Me parece que todas las medidas que estamos es alarga el sistema de estancamiento de la economía en la que entramos, pero básicamente se apunta a bajar la inflación y estabilizar el tipo de cambio, darle certeza a esa banda de tipo de cambio. Después vemos si entran dólares más rápido, porque todos estos analistas, todo bárbaro, pero después hay que ver la realidad que quizás empezamos a movernos y empezamos a ver que por necesidad empiezan a entrar dólares más rápido de lo que pensábamos y bueno, todo esto se hace, todo esto se lubrica, ¿no es cierto? No sabemos. No lo sabemos. Pero hoy, hoy estamos en esa realidad. Bueno, la cuestión, Jorge, es que el diagnóstico no lo podemos hacer por radio. Che, ¿quién lo aguanta? Ni por televisión. ¿Quién lo aguanta a Klerichi hoy? Ojo. Uy, vos querés cambiar de tema. No, yo te digo, ¿quién lo aguanta? ¿Qué penalazo que no le dieron? ¿Le podré hablar del penal? ¿Qué penalazo que no le dieron? No sé, pero un penalazo. Sí, claro. Yo creo que hubo dos penales, vos mirá. El último, que ya no definía nada, de Armani, con la rodilla adelante. Ah, bueno, pero el otro fue muy obvio. No, el otro fue muy obvio. El otro fue muy obvio a los 20 minutos del tiempo. sí, cero a cero, sí, cambiaba el partido, eso cambiaba el partido. claro. Igualmente, Independiente lo vi con una pachorra insufrible. Bueno, pero primer tiempo, en algún momento, River cae en el juego Independiente. Por el final. Sí. Cuando levantó Martín Benítez, Mesa se tiraba bien a los laterales, entonces recibieron... A él no lo dejaba jugar. Circulaba. Sí, a él no lo dejaba jugar a River. Y después, en algún momento, con el cambio, yo creo que, sobre todo, la cosa cambia en River a partir de la salida de... De Prato. De Loso Prato, sí. Yo también creo lo mismo. Yo no entiendo cómo River pagó 10 millones de dólares por Prato, ¿no? No voy a entender nunca. Pero bueno, está en esas cosas. Bueno, nueve y cuarto. Te dejo hoy a las once. ¿Qué más lindo? ¿Hablar de fútbol o hablar de...? Mirá, yo creo que hay que poner un poco y un poco, ¿viste? Porque la Argentina tiene todos estos temas de los cuales siempre hablamos todos los días, pero que van teniendo distintos matices, sin duda. Bueno, por eso el programa nuestro va a estar variado en ese aspecto. Tengo, espero que se cumpla, quiero hablar con un ex funcionario del Banco Central. Mirá que bueno. que me va a hablar un poquito de las cuestiones de tipo monetario y cómo están haciendo las cosas, etcétera, etcétera. Y también vamos a hablar de fútbol porque viene Gerardo Puig y ya estuvimos cruzando algunas cosas porque no nos olvidemos que ahora River ya encontró rival. Sí, ¿y qué rival? ¿y qué rival? ¿Cuál con gremio? ¡Epa! ¡Epa! ¿Cuál campeón? Sí. Y Boca tendrá que buscar mañana. Y repa, y Boca será Palmeiras para mí. Claro. Boca será Palmeiras, pero River tiene, ojo que las instancias semifinales a River siempre le cuestan, mucho, mucho, siempre se queda en la semifinal. Este, y este caso la tiene con el campeón, ¿eh? Que viene con un equipo muy bien armado, ayer ganó con baile, este, quizás el rival no era un rival, hay que reconocer, ¿no? Tético Tucumán haber llegado ahí, ya fue. se quedó sin arquero. Por eso, todo un logro, pero lo que me refiero es que no es, un rival fácil para la semifinal. Y ayer vi la Champions, los tres goles de Dybala. Yo también los vi. Impresionante, ¿eh? Dybala, te digo que, no sé, yo puse para ver a Ronaldo. ¿Me deja que te diga algo bajito? Sí. No juegan contra nadie. Está bien, está bien, pero en la selección a veces también no juegan con nadie. Claro, claro. ¿Me entendés? Y nos encontramos, ¿no? Eso es así. Eso es así. Y hoy, bueno, hoy tenemos el Barcelona con el Tottenham, que es un partido a las cuatro de la tarde, que sin duda... Pochettino versus Messi. Pochettino, Messi, sí, sí, no, no, va a ser un partido imperdible. Sobre todo Pochettino ayer, haciendo las declaraciones, quiero ser el técnico de la selección. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Así que... Veremos, veremos. Bueno, listo, 9 y 17 a las 11, vuelvo con Carlos Clerici, a la gente de Proyecciones, mañana a las 8 los encuentro de vuelta, que tengan buen miércoles. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.